Bienvenidas señoras y señoritas con pene a este nuevo video Estamos en un video especial, en un video raro En un video que se me acaba de ocurrir y he dicho voy a encender el micro a la camara Y lo vamos a grabar Atención eh, voy a por lo bueno ¡Tachán! El LOL original chavales Si, este es el juego original que saco Riot Y la verdad que es bastante, bastante increíble Porque también te venía, o sea, este juego es gratis ¿Vale? Y este juego cuando salió era una mierda, ya lo sabéis Habéis visto en los videos anteriores, un video que subí Que mostraba el juego como era al principio Era una puta mierda y era gratuito ¿Por qué te ibas a gastar 20 euros o 14 euros? No sé lo que valía en el juego físico Porque te venía la skin de Rise Humano y de Alistar Negro Si, skins que no tengo ¿Por qué no tengo? Ah, porque no canje el código Porque... Yo que sé Si abrimos el juego Nos encontramos Un disco Aquí lo estoy viendo Es el disco de The Home Legend ¿Lo meto? ¿Eh? Dejad un pedazo de like Y lo metemos en el ordenador a ver lo que pasa Esto es Sivir, es que no sé si es Sivir Sivir, Warwick, Annie, Jax y TwisterFed Y mirando esto me doy cuenta de que Jax sigue igual que ahora, eh Fijaos en el Jax El Jax está igual que ahora ¿Qué pasa, Rito? Y lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno es esto Lo bueno es esto Un libro de instrucciones del LOL Donde te enseña más o menos a jugar Donde te enseñan... Es que vais a flipar colores Eh, aquí tengo, aquí tengo el código No lo voy a, no lo voy a enseñar Lo voy a, lo voy a poner en... Aquí hay un código Que es el código De la edición coleccionista Bueno, la edición digital Esa que podéis comprar Que viene con Annie Gótica Y también te venía Por reservar el juego A Alistar Negro Y a Rise Humano Que no los tengo, Rito Voy a mandar un ticket A ver si, si, si me lo dan No creo, no creo Pero bueno, han pasado ya Cinco años, ¿no? Así es como se veía el juego Nada más salir, ¿vale? Así se veía Las runas no han cambiado mucho Bueno, en el cliente nuevo sí Pero las runas siguen siendo Más o menos el mismo estilo El mismo rollo Y las torretas Aquí los tenéis El nexo y las torretas Tecla de acceso directo Q, W, E y R Activa los hechizos 1, 2, 3 y 4 De la interfaz del usuario A y S Activa los hechizos de invocador A y S Antes no era D y F Era A y S A y S Activa los hechizos de invocador 1 y 2 De la interfaz del juego Ahora han puesto D y F, ¿no? Bueno, tú Te lo puedes poner donde te dé la gana Pero te venía por defecto Antes por ahí ese Curioso, ¿no? Esto no lo había leído, ¿eh? Nexo Es una estructura que permite Forjar magia pura Y crear una manifestación física De la misma Los nexos suministran energía Para los combates Que tienen lugar En los campos de la justicia Destruye el nexo Del equipo contrario Para ganar el combate Tienda de objetos En la tienda puedes comprar objetos Con oro Muchas gracias, ¿eh? Campeones Vamos a hablar primeramente De Alistar El Minotauro Uno de los campeones Más antiguos Del League of Legends, ¿vale? Vamos a hablar primeramente De su pasiva Porque os va a sorprender Pasiva Fuerza colosal Alistar inflige Más daño a las torretas Esa era la antigua pasiva De Alistar Ha cambiado mucho, ¿vale? No tiene nada que ver Con la pasiva Que tiene ahora, ¿no? Se la cambiaron hace poquito Pero creo que la anterior Tampoco hacía más daño A las torres, ¿vale? Vamos con la Q Porque esto ya empieza A tener un poquito más de sentido, ¿vale? Pulverización Asesta un duro golpe Contra el suelo Y lanza a los enemigos Cercanos por el aire Esto lo sigue teniendo Aunque ahora se llama pulverizar Antes se llamaba pulverización La W era testarazo Arremete contra un enemigo Y lo derriba Ahora mismo también se llama testarazo Y la E Que era la cura anteriormente Cuando muere una unidad enemiga Restaura la vida de los aliados Esto también es diferente O sea, ahora mismo es diferente Antes curaba Ahora hace lo de pisotear, ¿vale? Pero antes lo que hacía es Curar en un área muy poquito, ¿vale? Pues antes El rugido triunfal La cura de Alistar Lo que hacía era Cuando me abría una unidad enemiga Pues curaba un poquito Supongo A todos los que estaban alrededor Bueno Vamos con Ani Hija de la oscuridad Vais a flipar también con Ani, ¿eh? Y os va a sorprender Porque Ani no ha cambiado Apenas nada, ¿vale? La pasiva Ahora son cuatro hechizos Para que aturde el siguiente Antes eran cinco Pero la Q W E Y R Siguen siendo las mismas Hay algunos detalles Por ejemplo La Q te devuelve maná Y demás Pero por lo general Sigue siendo igual Y vamos con la joyita de la corona Con la señora Kayle La justiciera Vais a flipar de verdad Ahora sí Agarraos a la silla Agarraos a la cama Agarraos donde podáis Porque viene La señora rota Vamos a hablar primeramente De la pasiva Que se llamaba Fervor sagrado Como ahora Ya aumentaba la velocidad De ataque de Kayle Esto lo han cambiado Ahora creo que reduce La armadura Y la resistencia mágica Con cada ataque ¿No? A los enemigos La Q es lo mismo Daño y ralentiza El objetivo enemigo Es como la Q de ahora Básicamente Le han cambiado el nombre Pero sigue haciendo lo mismo Y atención Porque la W La maldita W Era intervención Kayle se vuelve inmune A todo daño No me lo estoy inventando Lo pone ahí ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis Que Kayle Tuviese la R En la W O sea Cada cuánto tiempo Cada 15 segundos Se volvió invulnerable La maldita Kayle Esto estaba rotísimo Vamos a seguir Porque aquí hay una cosa Que no entiendo ¿Vale? La E Es furia justiciera Y la R También es furia justiciera Y no entiendo muy bien Como iba A lo mejor alguien Me lo puede explicar Porque aquí También sale en furia justiciera Como un escudo ¿No? Y la E La supuesta E Pone Los ataques de Kayle Se hacen más potentes Y ataca a distancia Y la furia justiciera Es Los ataques de Kayle Se hacen más potentes Y ataca a distancia No tiene sentido ¿Tenemos aquí Uno de los primeros bugs De League of Legends? Es posible Y vamos con la joya De la corona Con lo que yo creo Que es lo más divertido Del vídeo Y es el glosario ¿Cómo se llamaban Gankear antes? ¿Cómo se llamaba Farmear antes? ¿Cómo se llamaba todo Cuando empezó el juego? ¿No? Nosotros hemos adaptado Las palabras de inglés Las palabras Que nos hemos inventado X Pero ¿Cómo Riot Puso nombres A todas las acciones Que se hacen en el juego? Vamos a empezar ¿Vale? Puerta trasera Chavales Puerta trasera Backdoring ¿El XP Que de toda la vida? Pues aquí también Lo explicaban Y atención Porque creo Que no es lo que creéis O sea El Backdoor Lo que significa De verdad El Backdoor No es lo que creéis No es tirar el nexo Tú solo Bueno Si También Pero no es lo que creéis Vamos a leerlo Y os va a dejar flipados El Backdoring Es el acto De un campeón De atacar estructuras Sin el apoyo De súbditos Chavales Eso es el Backdoor No lo que nos han intentado Vender todo este tiempo Riot lo dice aquí Y no quiere que lo sepas No quiere que lo sepas Así que nada Si tú estás tirando Una torre sin minios Estás haciendo un Backdoor ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el tema? Acabo de joderte tu vida Acabo de joder tu vida Sale DPS también Monstruo épico Asesinato reiterado Asesinato reiterado ¿Qué es el asesinato reiterado? Es el farmeo Farmear se llamaba Asesinar reiteradamente El acto de matar Repetidamente A súbditos enemigos Para obtener oro Y experiencia Nada de farm ahora chavales Nada de farm Ahora se llama Asesinato reiterado ¿Qué estás haciendo? Por favor ¿Puedes asesinar reiteradamente A los súbditos? Por favor Te lo pido Cebador Cebador ¿Qué es el cebador chavales? A partir de ahora Todos lo tenéis que llamar así ¿Eh? El cebador Es el típico Feeder de los cojones Cebador Es fedear Un aliado Que muere repetidamente A manos del rival Concediéndole oro Y puntos de experiencia Y por tanto Haciéndolo más poderoso Es un término Despectivo Aquí lo tenemos El término despectivo De cebador Por favor ¿Puedes dejar de cebar? Eres un cebador ¿Eh? Ya está bien Es de cebarme la línea Hacer piña Ojo Ojo con esto Ojo con esto Hacer piña Para vosotros ¿Qué es hacer piña? Pues hacer piña Es lo que se denomina ahora Gankear Hacer un gank Es hacer piña Y dice así El acto de agruparse Varios aliados Para emboscar O matar campeones En los campos De la justicia Madre mía Del señor Hacer piña De verdad Voy a intentar utilizar Todas estas palabras En mis próximos vídeos De verdad Vamos a hacer piña bot Vamos a hacer piña top Suena bien Joder Recolección ¿Qué se llama recolección? Jungear Jungear Se llamaba recolección Recurrir al asesinato Reiterado Farming En un bosque Por aquí Por en un bosque Vamos a ver La jungla Ya no hay jungla Ya no hay jungla Ahora es bosque Es bosque Tío Es bosque Lo pon aquí Lo pon aquí Es bosque Oye tú que vas Yo voy bosque Y ya está Y te quedas tan ancho Último golpe En las hits Esto ya lo sabemos Monstruo Inutilizar Que es un nerfeo El acto de reducir La eficacia De un campeón Objeto O un elemento Del hijo of legend ¿Vale? Suceso Proc Evento que se activa En determinadas circunstancias Puede tratarse De un evento Planificado O activado Al azar ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué proc? ¿Qué suceso? Esto no lo habéis visto Presionar Si que sabéis lo que es ¿No? Presionar Bueno El pusear Pusear Pushing Concentrarse En destruir torres En una calle Concreta Por lo general Logrando progreso Y pone Ojo Agradecimientos Queremos agradecer El trabajo De todos los que Participaron en la beta Y que ayudaron A dar forma A este producto Con sus opiniones Comentarios Y entusiasmo También quisiéramos Recordar A los miles de fallos Que perdieron su vida Gracias a vuestros esfuerzos Aquí publicidad de Razer ¿Eh? Como es sponsor del canal Pues lo pongo aquí Publicidad de Razer Por toda la cara Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo a mí La verdad que me ha sorprendido Cuando lo leí Ya después de estar Unos años jugando Descubro O sea Lo encontré Porque lo había perdido Literalmente Lo leí Y me hizo muchísimas gracias Pero no grabé Ningún vídeo Y yo creo que Ahora lo he visto Y he dicho Hostia ¿Por qué no hacemos Un vídeo de esto? Es muy divertido ¿No? ¿Vosotros qué pensáis? Espero que os haya gustado De verdad esto Y que le dejéis Un pedazo de me gusta Si queréis que metamos El disco Y que preguntemos a Riot Por todo lo que era Antes el juego Que nos explique Por qué Key Tenía el invulnerable En la W Y cosas así A lo mejor es un fallo Del librito este ¿No? Espero que os haya gustado De verdad Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!